qué tal amigos muy buenos días hoy es domingo primero de agosto y estamos aquí en lo que es a totonilco el grande en el estado de hidalgo los motoclub no tienen llenadera van a hacer su ruta celebrando el cumpleaños de uno de los integrantes más importantes el hermano de conza sober muchos los conocen y bueno aquí están las cuatro listas están allá adentro en la parte del desayuno y seguimos con la aventura con gorila can you always be mine wish that we could be frozen in time so Gracias por ver el video. 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 Gracias. 3, 2, 1, let's go. 2, 1, let's go. 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 2, let's go. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El outfit para la lluvia con Gorilla Crown lo puedes obtener. Hay diferentes colores. Hay azul, hay camuflaje, hay diferentes. Chécalos en la página www.gorillacraus.com Preview. Preview. ¡Gracias por ver el video!